en el gobierno de la mañana. En este momento nos vamos a referir justamente a una información y es la dada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que advirtió que para viajar a República Dominicana usted debe tener cautela, debe hacerlo con cuidado, pero otra advertencia todavía mayor es que aparte de esa también dijo que si usted quiere salir afectado del COVID-19 solamente tiene que viajar al país porque República Dominicana se encamina o está ya en otro brote de la pandemia. Esto de acuerdo señores a informaciones dadas por Estados Unidos y el Departamento de Estado. Lo primero habla de la criminalidad que tiene la República Dominicana. Yo le voy a preguntar al Departamento de Estado de Estados Unidos y la criminalidad que tienen ustedes en sus calles. Poco ustedes están hablando de República Dominicana pero Estados Unidos es 10 veces más violento que República Dominicana pero aparte de el incremento que han habido en los actos delictivos y en la criminalidad en Estados Unidos también tiene un número bastante alarmante. Es bueno hacer leña del árbol caído, caerle a República Dominicana. Esto significa que de alguna forma el Departamento de Estado quiere que el gobierno de Luis Abinader le responda en algo y siempre lo hacen porque usted me va a decir a mí ahora que República Dominicana está en una de las tasas más altas de criminalidad para que el Departamento de Estado de Estados Unidos haga esa advertencia. Pues yo creo que no. Yo creo que ellos están equivocados y las estadísticas están ahí. Estamos hablando de que República Dominicana tiene a lo mejor, excepto lo de La Vega, que como en una película, cuatro tipos se metieron a una farmacia, se llevaron 700 mil y pico de pesos, además de otras cosas, a bofetear y golpear a unas personas mediante el proceso. Y que parece que en el día de ayer esa misma red, pues siguió en sus haberes delincuenciales. Esto provocó inmediatamente una respuesta por parte del nuevo jefe policial, donde dice que él personalmente va a La Vega para dar las instrucciones relativas a lo que tiene que ver con estos hechos. Después de ahí, usted lo que ve es simple ratería. Una situación económica difícil, no solamente para República Dominicana, sino para el mundo. Y es muy bueno venir y decir la tasa de criminalidad de la República Dominicana. Yo no creo que nosotros seamos realmente un país con una tasa de criminalidad, como el Departamento de Estado quiere señalar. Pero aparte de eso, el tema del COVID-19, los casos que hay en Estados Unidos son tantos que han prohibido a los medios de comunicación a dar informaciones como nosotros las damos en nuestros periódicos y en nuestras televisiones y en nuestras plataformas. Por lo tanto, yo digo, es muy bueno criticar al otro, dañar una economía floreciente. Porque esto es dañar una economía floreciente donde los capitales en cuanto a turismo están llegando hacia nuestro país. Se está tratando de relanzar nuevamente a República Dominicana para que el turismo recupere la confianza. Y venir ahora con un tema como este, de que el aumento de la criminalidad, cuando son casos, señores, y vemos las estadísticas, son mundiales y no es verdad que República Dominicana tenga. Tiene casos como tienen todos los países y como manda una situación económica imperante a nivel global. Pero no venga usted a decir, ahora a todos se le quiere tildar a la criminalidad y a la poca posibilidad que tiene República Dominicana de resolver sus casos. No creo que sea así. De ser así, yo veo muy buenas colaboraciones por parte de la policía norteamericana a la policía dominicana. Yo veo buenas relaciones, por ejemplo, entre el FBI y República Dominicana, los organismos que tienen que ver, DNI, DNCD o otro organismo que tenga que ver con investigación de la fiscalía, por ejemplo, que tiene comunicaciones ahora mismo con el tema del robo de identidad y las estafas que se están haciendo. Es decir, la respuesta de República Dominicana a los casos y a los temas con Estados Unidos están ahí. Es decir, no veo cuál es la intención de decir que la criminalidad, no venir a República Dominicana por los casos de criminalidad. En años pasados nosotros veíamos asaltos en los aeropuertos, veíamos secuestros. Nosotros no estamos viendo eso aquí. Estamos viendo ratería, estamos viendo robos, como se ve en toda sociedad ante una situación como la que está imperante en el mundo. Y en Estados Unidos que está colaborando con un gobierno que tiene la firme decisión de una reforma policial para mejorar eso que tú hablas, esa seguridad y garantizar la paz y que las personas puedan transitar sin ningún tipo de temor en las calles dominicanas. Ahora habrá que ver qué tipo de interés está marcado para perjudicar, porque no solamente perjudicaron con el tema de la alta criminalidad, sino que también lo hicieron con el tema de la pandemia. Y hay que decir, señores, que aunque hay una alta positividad en nuestro país, en comparación con otros países todavía nosotros estamos bien. Ahora tenemos como ciudadanos la responsabilidad de hacer un llamado en este momento a todos los ciudadanos para que empiecen nuevamente esos protocolos de atención y de cuidado para evitar que el tema de la pandemia continúe afectando y tomando víctimas como lo que estamos viendo ahora, los diferentes casos y los números como están subiendo. ¡Gracias!